Una buena noticia, otro anuncio que tiene que ver con obra pública, pero también con educación y formación de educadores. Sí, en este caso, incluyendo el conjunto de obras del Plan del Norte, un acuerdo que hace el gobernador, el INSS y todo su gobierno, con el norte de la provincia para poner énfasis en una serie de obras que entendemos van a ayudar a su despegue, dándole infraestructura, no solo vial, de acueductos, etcétera, sino también obras para mejorar las condiciones de los servicios sociales, educación, salud, etcétera. En este caso, y la verdad que es una muy buena noticia para el norte, pero también para la educación, estamos licitando el edificio propio para el Instituto 4, que es de formación docente, terciaria, en el norte de la provincia, en la ciudad de Reconquista. Es quizás el instituto terciario con más tradición, con más trayectoria, tiene más de 3.000 alumnos, tiene una inversión de más de 150 millones de pesos, con casi 4.000 metros cuadrados de superficie, en un lugar muy bueno, un terreno que se dio en su momento la municipalidad de Reconquista, así que creo que es una muy buena noticia. La idea de todas estas intervenciones en el interior de la provincia es para que cada uno permanezca en su región y allí establezca su profesión. Sí, ese es un gran desafío. Nosotros decimos que es muy importante fortalecer la identidad de cada uno de los lugares, pero fundamentalmente generar las condiciones para que la gente se quede. Los chicos vienen a estudiar a Santa Fe bárbaro, pero tenemos que generar las condiciones para que vuelvan, no porque las grandes ciudades no los quieran, sino porque los necesitan las ciudades más chicas. Es muy importante que estas comunidades tengan con qué recibir a una población que tiene que crecer, para eso hay que generar condiciones de servicios, de conectividad y fundamentalmente también desarrollo. Fecha de apertura de esta licitación. El 4 de abril en la ciudad de Reconquista. El plazo de obra estamos discutiendo en realidad por licitación es 14 meses, pero posiblemente vamos a intentar terminarlo en 12 meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!